Estamos aquí en Leticia's Cocina, el mejor restaurante de la comida mexicana, comida para los campeones. Es para hacer un knockout. Bueno, aquí estamos en la cocina de Leticia. Leticia, dime la preparación que está haciendo aquí. Esta sería buena comida para los campeones en el boxeo, dime. Díganse que aquí tengo un guisado lindísimo. Y este guisado va a ayudar a los boxeadores, no nada más para mantener su peso, pero para mantenerse fuerte y con Leticia y no dejarlo subir. Se llama carne en su cuco. Carne en su cuco. Sí, así es. Y es exquisito, tiene un poquito de sabor de mi sazón. Lizamos la carne, tiene ingredientes naturales. No va a haber nada que esté procesado. Y siempre es bueno comer casero, ¿estamos de acuerdo? Y esto mantiene el peso del boxeador muy bien. Lo mantiene bien porque no son ingredientes fuertes, pesados, aceites, grasas. Y los sabores se dan con los ingredientes frescos. Se guisa la carne con una cebollita cambray que le decimos mexicana para que agarre sabor. El sabor que se agarra es el tocino que uno guisa, el aceitito que suelta, se incorpora con la carne. Obviamente no se usa mucho y se le da ahí sazón que es natural que yo lo hago estilo casero aquí en nuestro restaurante. Y con los frijoles de la olla que están guisados con una cebollita y de ajo y riquísimo. Y eso tiene, ¿sabes que tiene buen sabor de eso? Ay, están riquísimos. ¿Yo no gusta probarlos? Sí, me gustaría. A ver. Y es algo que es casero, es rico y no es pesado. Obviamente para no tantos carbohidratos, es más caldo que frijol. Eso está bueno. Está riquísimo. Y lo que hacemos es una salsa verde que lleva el jalapeño, tomatillo, cebolla y ajo. Se hierven y se hace una salsa riquísima, una salsa verde que le decimos. Y esos son los componentes que se hace un guisado carne en su jugo. Ya teniendo la carne sofrita, se va a agregar a los frijoles con la salsa y se deja guisar. Y veremos cómo se sirve. Y les va a llenar el sentirse a gusto, no que están de dieta y sin sentirse con mucha hambre. Y se van a sentir como que si estuvieran en su casa. Por eso que aquí en Las Vegas dicen que este es el mejor restaurante mexicano, ¿eh? Bueno, adiós gracias, sí, así es. Y ¿sabe por qué? Hacemos todo fresco. No usamos ingredientes de lata, precocido o embolsado. Todo se hace fresco todos los días. Aquí se come con los sabores de México. Bueno, ¿vamos a ir a probar esta comida cuando ya esté lista? Perfecto, claro que sí. Agregale la salsa. Le da un sabor exquisito. Y lo dejamos guisa. Qué gusto me da, señor Cortés, de que usted esté aquí en mi cocina. Crea lo que este es su casa. Muchas gracias. Obviamente esto se guisa para que se incorporen los sabores. Este guisado lo hacemos en el invierno. Mucha gente americana les fascina porque sienten que es como mexican chili beans. Mexican chili beans. Sí, sí. Qué bien. Vamos. Vamos. Mire, señor John, aquí ya tenemos el platillo guisado, carne en su jugo. ¿Cómo ve? Sí, eso se ve fabuloso. Ahora ve cómo prueba, cómo es el sabor de eso. Dime. Bueno, el método en que se come tradicionalmente, se le agrega un poquito de cebollita picada, si le gusta, ¿verdad? Exacto. Cilantro y cebollita cambray igual. Y lo rico, poquito, porque cuando son boxeadores no pueden comer mucho, ¿verdad? Del tocino. Y obviamente, como buen mexicano, un poquito de limón verde. Y se acostumbra con una tostadita y aguacate, pero si gusta un poquito más picoso, ya sabe. Se le puede agregar. Eso sí, eso sí me pica mucho, yo pienso. ¿No gusta probarlo? Sí, vamos a ver. Ya que está rico. Vamos a ver. A ver cómo está esto. Leticia, esto sí es un knockout, porque esta comida aquí, Leticia Cocina en Las Vegas, es de lo mejor. Bueno, Leticia, la comida está fabulosa. Para mí fue la de lo mejor. ¿Le cayó bien? Le cayó muy bien. Me siento bien fuerte ahora. Ah, qué bueno, me da gusto. Pues sepa que aquí tenemos la cocina tradicional, fresco, todo es tipo casero. Y con todo gusto, aquí tienen su casa, venir a Las Vegas, a Leticia's Cocina, a todos los boxeadores. Y permítanme, con todo gusto, dejarlos ser campeones. Bueno, I like.